Las cámaras de seguridad muestran cómo el ladrón ve la moto y va a saltar la reja. Segundos después, logra abrirla y se lleva la moto caminando. Fíjense ahí cómo primero se trepa. El enrejado del patio de este edificio, donde estábamos estudiando unos amigos. Nosotros estábamos a metros nomás de la ventana. Cada diez minutos me asomaba a mirar la moto y bueno, se tomó su tiempo, abrió la reja y la llevó caminando.